La Diputación de Cádiz invierte aquí 298.194 euros a través del Plan Provincial de Cooperación en materia de obras y servicios de competencia municipal. Con este montante se ha renovado todo el acerado que rodea los distintos bloques de viviendas y se han acondicionado espacios libres interiores de la barriada Jesús Nazareno. Los trabajos han permitido también mejorar y ordenar las zonas destinadas al estacionamiento de vehículos. La Administración local ha aportado el seguimiento técnico del proyecto. Lo destacaba hoy el concejal de obras y servicios que visitaba los trabajos. José María González ha señalado a una mejora esperada y reclamada por el vecindario. Esta intervención ha costado en los arreglos de todas las aceras y todos los espacios libres que había y también algo de asfalto que también vamos a hacer en las calles. Se ha ordenado un poco la zona de aparcamiento, ¿no? Sí, se ha ordenado y se va también a pintar toda la zona de aparcamiento porque toda la zona de aparcamiento estaba un poquillo en mal estado. Y esto es una colaboración entre Diputación y Ayuntamiento. Y esto es una obra de Diputación en colaboración con el Ayuntamiento. También en la barriada 28 de febrero está a punto de finalizar la reforma emprendida con fondos procedentes de la Diputación de Cádiz. Los trabajos en las tres de las plazoletas internas han supuesto aquí la renovación de toda la solería, previa reparación de la red de saneamiento interior. Además, en cada una de las tres plazoletas, objeto de reforma, se han incorporado rampas para rebajar las complicaciones de acceso a la población discapacitada que presentaba esta zona. Queda todavía por incorporar mobiliario urbano para cerrar una actuación cifrada en algo más de 120.000 euros. Y esta obra la tenemos ya casi a punto de finalizar. Estamos colocando las vallas y eso de los quitamiegos y está prácticamente casi terminada. Ya está asolado, falta poner algunos bancos que vamos a poner y lo demás está prácticamente casi listo ya. ¿Ha coincistido entonces? ¿Se ha renovado toda la solería y qué otros aspectos? Sí, se ha renovado toda la solería, todo el saneamiento, estaban todos los cañillos, todos los saneamientos, vamos, también se ha renovado. Y el tema de electricidad. Y bueno, las barreras arquitectónicas, porque claro, esto tenía un acceso complicado. Sí, los accesos, hombre, tenían sus accesos al menos válido, pero ahora se han hecho un acceso nuevo y yo creo que está bastante bien. Tanto las obras de Jesús Nazareno como la de 28 de febrero han sido financiadas a través de programas específicos de la Diputación de Cádiz con la Dirección Técnica del Ayuntamiento.